Hola a todos, somos los alumnos de la Escuela Indígena Juan XXIII, el número 4738, el proyecto que nosotros hicimos es la cocina solar y explicamos el desarrollo del proyecto. Nuestra hipótesis, ¿se podrá cocinar sin contaminar el medio ambiente y sin dañar la naturaleza? A través de esta hipótesis, nosotros pudimos investigar en TikTok, en YouTube, en Google y en libros manuales. Gracias a la investigación, creamos una cocina solar con energía renovable. Gracias a ella tenemos las siguientes ventajas, ahorrar dinero. El sol es gratis y ahorro en no comprar gas, leña y carbón. Y también la olla no mancha y no debes comprar detergente y virulana. Ahorro de tiempo. Ya no tenemos que ir a buscar leña para no contaminar el medio ambiente y sin dañar la naturaleza. Como la cocción de los alimentos no es permanente, podemos hacer otras actividades. Mejorar la salud, no tener que ir a buscar leña, no hacer fuerza y al cocinar con la cocina solar no tira dióxido de carbón. Permite cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que ir a buscar leña, ni gastar gas, ni gastar carbón. Porque el sol es gratis y podemos cuidar el medio ambiente y sin dañar la naturaleza. En este proyecto de la Feria de Ciencias de la Cocina Solar, esta instancia que avanzó del proyecto hacia la comunidad de la Misión San Francisco, realiza las siguientes actividades a desarrollar pegando folletos en diferentes puntos de la comunidad. Gracias a todos por prestar atención. Cuauhtémoc, 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 cuauhtémoc de la Escuela Juan XXIII. Muy lindo el proyecto, hermoso, un beneficio muy grande para nuestra comunidad. Y seguiremos esperando que los chicos lo hagan para poder seguir trabajando en esa comunidad. En nombre de esta comunidad, les felicito a todos los chicos, a las escuelas, a los maestros. Hoy están aquí mostrando su trabajo, unas pantallas solar que benefician a toda nuestra comunidad medio ambiente. Los felicito en nombre de la comunidad ABA Boraní y Ciencias de la Comunidad. Muchas felicidades, muchas felicidades, felicitaciones a todas. La churupa y aparente.